Dime la verdad, amor mío Si todavía me quieres Dime la verdad, amor mío Si todavía me amas Tus malas acciones, amor mío Mi vida está acabando Tu indiferencia, amor mío Mi vida está matando Recuerdo cuánto nos amamos Con locura y ternura Recuerdo el día que juraste Que nunca me dejaría ¿Qué te está pasando, amor mío? Dímelo ahora mismo ¿Qué te está pasando, amor mío? Há de melo ahora mismo ¿Qué te está pasando, amor mío? 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 Ya no me lastimes Anda nomás ¿Qué te está pasando, amor mío? Eso sí, recuerda, amor mío? Que dejaste Mi corazón muy querido Vete nomás Vete nomás No quiero volver a verte Te olvidaré Aunque me cueste la vida Aunque me cueste la vida Vete nomás No quiero volver a verte Te olvidaré Aunque me cueste la vida Aunque me cueste la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!